¿Por qué corro? Porque quiero ganar, ganarle al sobrepeso, quiero ganarle a la hipertensión y al sedentarismo. Y sé que lo voy a lograr, porque cuando más kilos pierdo, es cuando más gano. Porque el maratón empieza antes que el maratón. Prepárate con Salco Brand y corre por tu bienestar. Salco Brand, tu bienestar es hoy.